¿Qué onda petardos? Vamos a probarla 1.17 Pibitos Vamos a probarla 1.17 Yo probé las snapshots Cuando salieron Las snapshots de noviembre del año pasado Yo las probé, ¿no? Ya, está, un pato, ¿eh? No sé, como que de repente Empezaron a hacer mierda y bueno Dejé de jugar Por lo menos ya no son snapshots Y van a poder empezar a crear mods 18.5 Vamos a ver Ya, gente Vamos a empezar Imagina, ¿hace un directo esto? Yo no voy a hacer un directo porque lo quito subir a mi canal Así que voy a hacer un video re cortito De dos, cinco minutitos tal vez Hace uno un videito rapidito sin editar, sin nada Lo hago así de una, me cansé Ahora quiero hacer un video de la tendencia porque soy un trolo Así que Esto digamos que es como un speedrun Es un speedrun de video Pero no es un speedrun de pasarme minecraft porque me metí en creativo, ¿no? A ver, si los speedruners hacen eso, yo también lo puedo hacer, ¿no? Ah, un saludo al Dream ¿Por qué? Nada mía Esta versión, no sé, como que igual está un poco fea Igual está un poco fea, ¿no? Igual Igual sí, no Igual está un poco fea, pero bueno Acaba de salir, guacho Salió, salió hace como una hora Sí, salió hace como media, una hora, media hora ¿Qué onda, pa? Tan rico eso de FPS, ¿no? Tan rico, tan rico eso de FPS, ¿no? Sí, mirá, mirá la envidia que me tenés, pa Mirá los FPS que tengo, pa Mirá los FPS que tengo, pa Envidiame, pa Mirá, envidiame todo lo que quieras Envidiame, pa Envidiame No sé, boludo ¿Qué, qué? Tan mal va esta versión, boludo Tan mal me va mi computadora, boludo Tiene un... Una GTX 350T Y una MD No sé, yo reíse No sé No sé mucho de FPS Pero mi PC es buena, boludo ¿Cómo no me corre la 1.17? Una chota, tal vez Una chota, una chota Una chota bien peluda Hierro crudo Parece un... Parece una polla No, en serio Bueno Bueno Bueno, pobre Minecraft Pobre Minecraft Pobre Minecraft Yo me imagino, boludo Cuando me agañan un millón de mouse Y que... Tipo, ya no sepan Tipo Tipo, ya no sepan Ya no sepan Que color poner Sentado en la esquina Pense... Oye, te tienen que poner Un mineral Yo sé que existe La nederite Pero tipo Como que la nederite Tan ahí es la nederite Tipo, tan ahí es la nederite Pero Es algo nuevo, loco Bueno, me ha dado click Bueno No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Bueno, gente Vamos a ver Cabra ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Te gusta la... Tomá ¿Qué me mirá así? Tomá ¿Qué era el jolote? ¿Qué me mirá así? Tomá ¿Qué me mirá así? Va Va Todo esto deberían haber puesto En la actualización Coso En la actualización Coso El reloj Está fachero ¿El catalejo? Sí Me gusta Pero lo que no me gusta Es el modelo 3D Porque se... Para... Uy, no Se la recabaron Se la recabaron Vi que... Vi un montón de gente Que se quejaba de que eran En 2... En 3D Y lo sacaron Pero es que esto se ve re feo, boludo Porque... En realidad Lo tenés así Pero lo tenés así Ay, eso... O sea, igual... ¿Ves que tenés la arma así? La tenés así Pero se ve así en el... Se ve así O sea... O sea... O sea... O sea... Es la puta Ah, mirá... Pico de oro Che, le cambiaron la textura, eh La veo distinta No sé, boludo Pero mirá... Acá tengo hierro crudo Papá... Para... ¿Cómo es el hierro crudo? Para... 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 Eh... Voy a agarrar... Voy a agarrar... Pizarra profunda Pizarra profunda Pizarra profunda Pizarra profunda ¿Qué es lo que yo? 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 Bueno... Igual... No está feo Me gusta, pero... Como que... Un poco chota la utilización Como que tienen cosas muy feas Pero bueno... Igual que ahora está muy bien No, le da 1.16 Sabe 1.17 No está... No tanto sale No tanto Pizarra profunda Gente Miren gente Tengo pizarra profunda Veo que... Veo que las azaleas Las azaleas están cocheras ¿Qué? El lirio de agua ¡Liii! ¡Qué luminoso! Bueno... Sí, sí La vela Soplame la vela No... No... Ahora sí Pongo... Pongo esto, ¿no? Yo voy a poner esto ¿No? Voy a poner... No... 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 Me gusta qué te da el hierro crudo Esta es una buena edición No tiene sentido Esperate, esperate Esperate, esperate pues Esperate pues Uh, uh, pará Uy, creo que hay un rendimiento que tiene esta versión Ah, te lo voy a decir nomás Ah, te lo voy a decir nomás Ah, te lo voy a decir Ah, te lo voy a decir Y esta fachero Esta fachero, no se que para que sirve Pero bueno Lo que si podemos hacer es Una rica maquina de lag Porque se me canto Ser una maquina de spook Repetidor de redstone Para Creo que tengo así Yo no se que estoy haciendo Yo no se que estoy haciendo No se que estoy haciendo ¿Qué estoy haciendo? No se preguntarán Yo no se ni lo que quise hacer Pero bueno Eh, si Muchas cosas Muchas cosas Si, ¿dónde está el coso este? ¿No está el coso de la De las Cuevas? Lo eliminaron Lo eliminaron amigo Lo eliminaron Bueno Lo eliminaron Esto no funciona acá Eso pegró Y bueno Me parece que la versión Está bastante Bastante Fachera La verdad Me gusta Tipo Tiene buenas cosas Pero bueno Eh, si que si O sea Lo que si es que falta Falta un poco De arreglos Porque tiene bastantes Errores Pero bueno Me parece también Un poco pelotudo Que hayan errores Cuando hace una release Pero bueno Maudian ahí con sus cosas En la reina Bueno, antes de despedirnos Escuchar Lo mejor que hay en Minecraft Literalmente Lo mejor que hay en Minecraft Acá Lo mejor que hay en Minecraft Acá gente Lo mejor que hay en Minecraft Lo mejor que hay en Minecraft ¡Hente! 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 Así que nos seguimos con esto.